¿Qué tal mi gente? Bueno, vamos con esta terrible última hora para Kate Middleton y es que tenemos que hablar de algo que, por desgracia, muchos hemos pasado, el tema de los abortos se pasa muy mal y, Máxime, si eres una persona que, bueno, está deseosa de tener a tu bebé y lo pierdes, ¿no? Bueno, psicológicamente es un varapalo muy duro por el que, por desgracia, insisto, pasan muchísimas personas. En este caso no estamos hablando de un aborto, en este caso estamos hablando de dos abortos y es que ya parece ser que en el año 2011 la princesa de Gales ya sufrió un aborto tres meses antes de su boda. Ojo, vamos a hablar sobre ese tema y sobre este último, que sería una de las posibilidades que estarían hablando desde medios digitales ingleses, que se están haciendo eco también, evidentemente, en el resto del mundo, de que es una posibilidad, como ya se ha hablado de otras, ¿no? Bulimia nerviosa, en fin, y una serie de, bueno, la enfermedad del Crohn, se ha hablado de muchísimas cosas, ¿no? Mi gente, pues si os parece, comenzamos con ambas noticias. Y es que se pasa bastante mal a la hora de abortar para una mujer, también para un hombre, pero evidentemente la que lo lleva dentro entiendo que tiene esa sensación de desapego, de he perdido a un hijo. De hecho, los psicólogos dicen que cuando una mujer sufre un aborto, el dolor, el dolor, digamos, psicológico, es como si perdieras a un hijo, aunque no lo hayas llegado a ver, aunque no, o sea, el daño es irreparable, ¿no? Bueno, vamos a ver exactamente qué es lo que hay en torno a esta información y también, insisto, otra de Meroteca, porque estaríamos hablando de dos abortos. El primero en el año 2011, tres meses antes de la boda, que ahora lo vamos a ver, y este último, que digamos que es un poco la especulación sobre por qué ha estado hospitalizada y no se sabe nada de ella en todo este tiempo. Kate Middleton se pregunta, el medio digital sufre un aborto, ¿podría ser la causa de su estancia en el hospital? En 2011, varios medios de comunicación reportaron que la princesa de Gales habría perdido un bebé. Esta semana, la familia real británica dio a conocer, bueno, las semanas anteriores, que el rey Carlos III y la princesa de Gales tuvieron severos problemas de salud que los alejaron por algunos momentos de la vida pública y de sus labores institucionales. Es cierto que del rey Carlos se supo mucho más porque se ha sido más transparente, pero en el caso de Kate Middleton se ha tenido un hermetismo y un secretismo que yo creo que no ha beneficiado en nada a la postre por todas las informaciones que se están dando. Casi es mejor decir lo que tiene que especular la cantidad de cosas que se han dicho, bueno, y que contar de aquello que se comentó en su momento del intubamiento y del coma inducido. Que se desmintió, no de forma oficial, no de forma oficial por la casa real, pero sí por el entorno. Al final, tener que desmentir algo tan grave, oye, si es así, se dice, no pasa nada, bueno, se lo tuvo durante un rato, durante un día, durante 48 horas, pero bueno, ha salido de esta, está todo bien, en fin. Pero lo que no puede ser es que al final se esté dando pábulo a multitud de especulaciones, cuando lo mejor es decir la verdad, ¿no? Pero esa es mi opinión. Bueno, serán entre 10 y 14 días, bueno, pasó 14 días. No obstante, existe la posibilidad de que la princesa de Gales llegara a emergencia por un aborto. Esta no es la primera vez que se cuenta algo similar sobre Kate, pues en 2011 varios medios reportaron que habría perdido un bebé. De acuerdo al diario estadounidense Globe, la entonces duquesa de Cambridge habría sufrido un aborto espontáneo, mientras William se encontraba lejos atendiendo compromisos diplomáticos. Incluso se llegó a decir que la princesa de Gales tendría problemas para tener hijos luego de los problemas de salud que experimentó durante su adolescencia. Es verdad que nos imaginamos que habrá sido atendida por los mejores ginecólogos y expertos del Reino Unido para poder llegar a tenerlo. Hay muchas mujeres que tienen distintos problemas que al quedarse embarazadas se les descompensa un poco una serie de sustancias en el cuerpo. O llamadlo como queráis, pero que bueno, el tiroides se les sube, el hierro se les baja más de lo normal que ya se les suele bajar a las mujeres. Es decir, una serie de incompatibilidades para que llegue a términos los embarazos, pero gracias a darse cuenta de qué es lo que pasa, por qué le vienen todos estos problemas, pudo llegar a embarazarse tres veces y tenerlo después de ese fatídico año 2011 del que vamos a hablar ahora. Bueno, hasta el momento todo queda en rumores, no hay nada confirmado, evidentemente, pues la familia real británica no ha dado mayores detalles sobre el estado de salud de Kate Middleton y la causa de que la obligaron a someterse a esta cirugía abdominal hace ya algunas semanas. Y ahora vamos con la información en su momento que se dio sobre este asunto, sobre el caso Kate Middleton y ese aborto en 2011, para que veáis que es algo que cobra mayor fuerza porque es que es algo que ya lleva muchos años, que estamos hablando de muchísimos años, y que este problema le lleva carreando muchos años a la princesa de Gales. A tres meses de la boda, Kate Middleton habría sufrido un aborto, lo publicó el tabloide estadounidense Globe, silencio en la prensa británica, para que os fijéis, bueno, tragedia, ¿no? Tragedia antes de la boda, el sensacionalismo norteamericano se hace con estos días, evidentemente estamos hablando de un medio digital que estamos leyendo de hace muchos años, días de rumores completamente ignorados por la prensa británica, bueno, como ya sabéis, al igual que aquí pasa con la reina Leticia y aquí los medios digitales, en su mayoría, o sobre todo los más potentes medios de comunicación, no se hacen eco, en el Reino Unido solo se hace lo que se dice, con lo cual, en Norteamérica, si se hacen eco, en el Reino Unido no se hacen eco, ¿vale? Esto yo creo que está claro. Bueno, según informa el tabloide, la más flamante incorporación de la familia real inglesa, Kate Middleton, habría sufrido un aborto, el periódico que hace semanas anunció fallidamente la ruptura del matrimonio del príncipe Carlos y Camila, la noticia es que Kate es estéril, anuncia esta semana en su portada que el príncipe Guillermo se encontraba lejos de su esposa cuando sufrió un aborto espontáneo, tras poco tiempo de gestación, el tabloide basa sus rumores en más rumores, hasta ahora no comprobados los problemas de salud de Kate Middleton, durante la adolescencia han levantado la alerta sobre el impacto que estos hayan podido tener en su capacidad para procrear. Al final, visto y comprobado que aquí en este tabloide de Globe se confundieron, o al menos es verdad que tuvo problemas, pero bueno, luego pudo tener tres hijos, que es complicado para una mujer que normalmente pues tiene problemas hormonales y este tipo de historia, es complicado tener un hijo cuanto más tres, ¿vale? Pasar por ese proceso tres veces multiplicado por nueve meses cada embarazo, ¿no? Bueno, un mes más tarde representaron a Gran Bretaña, en California y Canadá, incluso superaron los obstáculos de manifestantes antimonárquicos canadienses. De regreso a Londres, la pareja empezó a dirigir las tareas de remodelación de su apartamento en el Palacio de Kensington, su nueva residencia oficial. De momento, la Casa Real prefiere ignorar todas las noticias concerniente a la intimidad de la pareja más juvenil y popular de la familia. Evidentemente, hay que recordar que, lo que os he dicho antes, realmente no suelen hablar de estas cosas que son muy turbias en el país en cuestión. Es decir, igual que aquí nos está hablando de Jaime del Burgo, la Reina Leticia, en el Reino Unido no se está hablando de lo que ellos no quieren que se hable. ¿Quiere que se hable de Harry? Se va a hablar de Harry. ¿Les interesa que se hable de Meghan Markle? Se va a hablar de Meghan Markle, porque ellos lo filtran a la prensa a los mejores, a los más importantes medios de comunicación y, en base a ello, el resto de medios más pequeños, pues se hacen eco o no, ¿vale? Ya saben más o menos los límites. Dicho esto, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. ¿Pensáis que es un aborto, bulimia nerviosa, enfermedad del Crohn, que nos ocultan más de un mes sin saber, sin verla, ni entrar, ni permanecer, ni salir del hospital, ni de Adelaida Cottage, ni en Sandringham? Raro cuanto menos. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.